La subsecretaría de movilidad que se está trabajando en el tema, ¿hay avances que se ha visto en el tema de los proyectos sobre este posible aumento? Mira, tenemos 12 años trabajando y 12 años nos tienen dando cuerda, tanto el gobierno anterior como el anterior, como este, nos han dicho que ya están trabajando, ya están trabajando, y hasta la fecha, después de 12 años, nos hemos logrado que se nos lleve una tarifa justa para el sistema de taxes del Estado de Colima. Desgraciadamente, pues, lo que viene a pagar un poquito más el plato roto es la sociedad, porque muchas veces no hay una tarifa estable, de cuánto, hay una, pues, desde hace 12 años, y esa tarifa está súper rebasada por los costos, tanto de los combustibles como de los materiales que nosotros utilizamos para que nuestras unidades puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, pues, es importante que después de 12 años, transcurridos varios gobiernos, transcurridos muchos años donde los combustibles, las refacciones de las unidades, pues, han subido, yo creo que más del 100%, y todavía nos dicen, pues, estamos estudiando, estamos estudiando, y creo que, pues, los dos primeros gobiernos que nos prometieron eso salieron reprobados, porque tanto que estudiaron, nunca, nunca pasaron la materia en darnos un aumento de las tarifas, y este gobierno, pues, ya estamos avanzados, y siguen estudiando, ¿verdad? Desgraciadamente, nosotros los dos gobiernos salieron reprobados en el sistema, y esperemos que este ya, pues, se nos dé el aumento. ¿Cuánto sería el aumento necesario del pueblo? Pues, yo creo que ahorita lo mínimo, lo mínimo que se debe hacer, son 10 pesos más de la tarifa que se estaba cobrando en el primer cuadro, ya que, pues, son 12 años, ya tú ves, tú puedes ver que hay lugares hasta donde cuesta la gasolina, 24, 25 pesos, este, la, la, la Premium, la Magna, 22, 23 pesos, hay lugares que están un poquito más accesibles, pero, pues, es importante, es importantísimo que a nosotros se nos dé una buena tarifa, para poder nosotros, este, también, seguir actualizando nuestro padrón molecular. Lo hemos hecho a través de las cajas populares, a través de las, de los bancos, y a través de las financieras, pero, cuando se atora, no podemos pagar 6, 7 mil pesos mensuales de, de costo que nos cuesta el, el sacar un carro financiado, porque no podemos ahorrar, la verdad. Entonces, es importante que el gobierno del estado, eh, ya, eh, nos autorice unas nuevas tarifas, y que también se pongan las pilas para detener a todas aquellas unidades particulares que andan trabajando en aplicaciones, este, de, que no están autorizadas, porque, eh, para que una unidad pueda trabajar, tiene que estar autorizada, igual que una unidad de servicio público, por la gobernadora del estado de Colima, y según tengo entendido, o según, creo yo, no ha habido ninguna autorización para que estas unidades puedan trabajar. Estar plataformas, están dadas de alta, o, o acreditadas nada más en el gobierno del estado, pero eso no, no amerita para que puedan trabajar. Entonces, sí, tanto las plataformas, como, como las unidades que andan trabajando en las plataformas, son irregulares. Hace tiempo había mencionado, eh, que se iba a reunir con la Secretaría de Unidad, en torno a analizar ese tema. ¿No ha tenido esas reuniones con ella? La verdad no lo hemos tenido, eh, la verdad no ha habido... ¿Por qué? Porque esperemos que cuando ellos terminen sus estudios, los llamen, pero, pues, no han terminado el estudio que ellos dictaminaron, tanto como los camiones urbanos como nosotros. Hugo, ¿actualmente es rentable tener un taxi? Mira, para el concesionario que lo trabaja, sí. Para la persona que trae una unidad, sí, es rentable todavía. Todavía podemos subsistir, pero, pues, ya no como antes, eh. Ahorita una unidad te deja, vamos a poner 12 mil, 12 mil 500 pesos al mes. Si tú tienes un crédito con cualquier institución, pues, te están cobrando entre 5 y 6 mil pesos mensuales para poder sacar una unidad nueva, más otros dos o tres de mantenimiento. Entonces, este, eh, en el que en ese caso, pues, no es rentable. Cuando tú rentas la unidad, pues, son 5 mil 500 pesos, 6 mil lo que pagan de renta, pero lo tienes que trabajar tú para poder subsistir, ya que, pues, la tarifa anda entre 4 y 500 pesos, este, diarios. Normalmente, pues, muchos de los compañeros se les dan un día a la semana para que también se trabaje una sola persona y se les da un día a la semana o medio día para que también él, pues, se motive y que trabaje en forma, o preste el servicio en forma regular. Dirigente, en el marco de la seguridad, también sabemos que, ya nos había mencionado, que se iban a cambiar varias rutas o varios camineros no estaban entrando a varias colonias. Era muy frecuente esta situación, y taxistas, ¿cómo nos encontramos en esta situación? Mira, para nosotros, como en el servicio público, hemos, o sea, no nos ha pegado la inseguridad, ya que es muy bajo, es muy bajo el índice de compañeros que se atreven a faltarle el respeto a la sociedad en andar haciendo sus traquiñuelas, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido, gracias a que todavía se sostiene el conductor de la unidad con lo que sale día a día del desempeño de sus funciones, ¿verdad? Hay otras personas que sí se han metido, pero muy pocos. Yo siento que cuando mucho, el 1% a nivel local, puede hacer que sí estén excluidos en algo indebido. Pero además, es muy bajisísimo, y por eso mismo no hemos visto acciones en contra del servicio público. Los camiones, pues eso ya lo maneja directamente los líderes, ya sea Carrasco, ya sea Senen, o ya sea Aureliano, o Anaya, que son los que, García Anaya, que son los que más o menos se han estado en comunicación también con el gobierno del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.